Vamos a iniciar la enseñanza de hoy Este... El botoncito rojo hermano, arriba del proyector le puede dar, arriba, 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 arriba Mira, arriba, ahí, el último botón Yo lo apago Pasa que no aparece un botón Pasa que no aparece una línea Sí, pasa que no aparece una línea Gracias Bueno, antes que nada antes que entremos en la le voy a dar el capítulo en un momento vamos a orar para que el Señor nos hable en esta noche ¿Me acompañan a orar? Amén Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias te damos gloria, Señor Tú has sido muy bueno, Señor y creo que nuestras palabras no definen tu grandeza, Señor pero sabemos que eres bueno, Señor y en esta noche hemos estado reunidos como hermanos hemos cantado a tu nombre, Señor te hemos exaltado incluso en la misma alabanza y adoración hemos recibido, Señor, también la administración de tu Espíritu Santo, Señor es un momento muy lindo, Señor donde podemos cantarte a ti, Señor y reconocer que tú eres grande y que tú eres Dios en estos momentos vamos a a recibir la enseñanza la instrucción de tu palabra, Señor reconocemos, mi buen Dios que sin ti no podemos, Señor sin ti no entendemos sin ti no te podemos servir a ti, Padre Santo yo te pido que cada uno de nosotros, Señor en esta hora podamos entrar en este entendimiento de tu palabra que podamos entrar en este mover de tu Espíritu en nuestros corazones para transformación de cada uno de nosotros y sabemos que tu palabra es fiel, Señor sabemos que es ella la que nos transforma, mi Dios no es el hombre no es el templo no es nada más que tu palabra, Señor y te pedimos que soples en nosotros tu aliento de vida por medio de tu Espíritu en la palabra en el nombre de Jesús Amén Jeremías capítulo 17 vamos a compartir la segunda parte del tema del miércoles pasado creo que Dios nos habló profundamente el miércoles pasado ¿verdad? y hoy vamos a hablar de la segunda parte de el motivo de nuestra obediencia el motivo de nuestra obediencia y le puede poner segunda parte antes de leer el texto voy a hacer una pregunta que nos va a servir de plataforma esta pregunta puede tener diferentes respuestas pero la vamos a usar como plataforma de toda la enseñanza la pregunta es la siguiente ¿por qué nuestra motivación individualmente hablando es siempre pecaminosa? y la pregunta va dirigida lógicamente a nuestro ser humano natural sin Cristo ¿verdad? nuestra capacidad humana ¿por qué la motivación del hombre hablando hombre y mujer en todo el sentido ¿por qué siempre es pecaminoso? o ¿por qué es pecaminosa la motivación? ¿por qué todo lo que sale de nosotros es pecaminoso? fíjense lo que dice el verso 9 Jeremías 17 dice engañoso es ¿están allí? ¿qué dice? el corazón más que todas las cosas ahora esta lámpara aquí tiene un tipo antro discoteca ¿verdad? no creo que no vamos a bailar hoy ¿verdad que no? creo que tiene que mover un poquito el botón ahí bueno fíjense lo que dice el texto ahora ¿no es cierto que lo que escuchamos siempre es que Satanás es engañoso ¿verdad? que el diablo es mentiroso gracias ¿sí o no? no es eso lo que siempre escuchamos ahora es verdad Satanás es el padre de mentira pero en ese texto que estamos leyendo dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y luego dice hiperverso ¿quién lo conocerá? existe algo en cada uno de nosotros que cuando tenemos la razón según nuestro concepto en ese pensamiento individual y personal cada uno de nosotros pensamos que estamos correctos estamos bien o sea nadie nos puede convencer de que estamos mal pero luego si hay una mala actitud en decir no es que es como yo digo pero nos confrontan y nos damos cuenta que no es así ¿qué sucede? medio nos avergonzamos nos enojamos ¿verdad? no sé si a usted le pasa pero a mí sí entonces usted dice ay ¿verdad? pensé que era como yo decía ahora yo quiero que usted piense cuando a usted le sucede eso ¿cómo usted se siente en el momento que piensa que tiene la razón? o sea usted no ve otra posibilidad de que no es como usted dice pero hasta que le prueban lo contrario dice que hay un dicho dominicano a lo mejor es más popular que mi país pero dice que voy a decir la segunda parte porque no me acuerdo hasta que se demuestre lo contrario nadie es culpable exactamente gracias nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario ahora ¿qué es lo que hace exactamente la palabra de Dios? ¿qué nos demuestra? que somos culpables entonces fíjense cómo podemos estar en una posición cómoda aquí y creyendo que estamos correctos hasta ¿quién me ayuda? que se demuestre lo contrario ¿verdad? bueno ese texto que leímos usted lo conoce dice que el corazón es engañoso esa palabra engañoso la razón porque nosotros somos fácil engañarnos es por la perversidad corrupción de nuestro corazón torcido aquí a lo que me refiero es que el corazón siempre inicialmente humanamente se va a inclinar por lo malo siempre usted lo puede ver en un niño de meses en un niño de un año que no conoce nada dicen por ahí que son inocentes pero mi pregunta es si son inocentes ¿por qué se van a lo malo? porque no sabe significa que no saber pero si naturalmente sabemos lo malo lo que no sabemos es lo bueno eso es lo que no sabemos pero fíjense que el corazón es cuando usted lea la Biblia que ve esa palabra corazón de una manera más simple y lo hemos explicado de muchas formas pero la manera más simple de ver lo que es el corazón en la Biblia ¿cuántos entienden que no se está hablando del músculo que palpita o el que pompea sangre? no se está refiriendo a eso ¿verdad? aunque la palabra cardía del griego de donde viene la palabra cardiología no se está refiriendo a eso está refiriendo al centro de nuestro ser de donde nace todo anhelo deseo o inclinación pero cuando usted piensa por ejemplo un sentimiento y un pensamiento cuando esos dos se forman ¿a dónde van? al corazón pensamiento sentimiento van a entender más adelante bueno el corazón es donde se consuma la unión del pensamiento y el sentimiento con el fin de ejecutarlo hemos explicado esto de muchas maneras por ejemplo un plato de comida lo primero que usted hace es identificar una foto en su mente usted dice quiero frijoles tacos arroz carne frita ahora no es cierto que usted está viendo una imagen en su mente ya usted lo ve como que se lo está comiendo pero luego viene el sentimiento y es el sabor usted dice wow y bueno que sabe si entienden esa parte ¿verdad? cuando usted piensa en algo que anhela usted lo piensa y lo siente cuando usted le hace falta un familiar usted se imagina la foto de su cara y el afecto de su relación pero lo que le hace querer estar con esa persona son pensamientos ¿quién me ayuda? y sentimientos ¿están de acuerdo hasta ahí? bueno nuestra voluntad la podemos ver como nuestro querer cuando decimos la voluntad de Dios es lo que Dios quiere cuando decimos nuestra voluntad a lo único que nos estamos refiriendo es a lo que yo quiero es el querer el anhelo el corazón la voluntad todos son iguales pero dependiendo de lo que queremos hacia eso se inclinará nuestra voluntad por eso es que hemos partido con el texto de Jeremías que dice que el corazón es engañoso y todo lo que usted quiere que no es producido o afectado o influenciado por la palabra es engañoso todo lo que usted y yo queremos que no es movido por el Espíritu Santo y su palabra es pecaminoso esa es la idea que debemos tener entendiendo esto le digo algo es de bendición porque nos va a hacer no tomar decisiones sin que sin la palabra esto va a estimularnos si puedo usar esa palabra más a estudiar la Biblia porque si yo no tengo nada bueno en mi que agrade a Dios entonces debo de permanecer en su palabra usted y yo no producimos sabia es la palabra que produce la sabia entonces todo lo que procede de la sabia es bueno ante Dios y sabemos que eso es una metáfora de la de la vid refiriéndose al fruto ¿verdad? bueno por ejemplo todos nuestros deseos son torcidos y corruptos ¿verdad? hemos visto eso nuestro corazón está tan corrupto que hace que el pecado parezca justicia ese es el problema que a veces tenemos el corazón humano es tan corrupto que hace ver el pecado como algo bueno ¿se imaginan? lo engañoso que es el corazón o sea manipulamos un pecado y lo biblificamos o lo espiritualizamos ¿verdad? no es que es para la gloria de Dios ¿verdad? hemos visto personas servir a Dios de manera falsa ¿cuántos ven eso en el YouTube y quizás conocen de manera personal? pero usted lo ve en el micrófono para la gloria de Dios hermanos ¿cuántos están conmigo? a su nombre gloria gloria ¿verdad? pero fíjense como están diciendo algo que no están sintiendo ¿qué están haciendo? están espiritualizando un pecado no están siendo honestos consigo mismos por ejemplo el sistema de este mundo hermanos está diseñado ¿por quién? el sistema ¿verdad? no la creación por Satanás todo lo que se mueve en su gran mayoría es diseño de Satanás la palabra que se usa para mundo en la Biblia no significa creación significa el sistema implementado por Satanás ahora ¿cómo podemos saber esto? le hago una pregunta los gobernadores empresarios ejecutivos doctores y retomo no todos pero en su gran mayoría profesores en las escuelas y universidades la mayoría ¿por quién están siendo movidos? por las tinieblas por Satanás entonces piensen cuando se aprueba una ley como por ejemplo el aborto ¿usted cree que viene de Dios? no entonces ya es parte del sistema gubernamental en el mundo aprobar la homosexualidad etcétera etcétera usted sabe aprobar las drogas todo eso proviene de Dios claro que no vamos a ver cinco textos bíblicos textos para afirmar lo que estoy diciendo Lucas 4.6 Lucas 4.6 ¿bajo qué concepto usted cree que el mundo se rige? y todos podemos ver que es bajo el concepto de Satanás fíjense lo que dice este texto Lucas 4.6 dice y él dijo y le dijo el diablo perdón y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad potestad es poder ¿verdad? o autoridad se puede decir y la gloria de ellos y luego dice una palabra que parece mentira dice porque a mí ¿qué dice? me ha sido entregado o entregada y a quien quiero la doy hasta ahí es una mentira pero se convierte en una verdad en el verso 7 y luego dice si tú postrado me adorares ¿qué quiere decir mis hermanos? que cuando usted vive para vivir en este mundo usted cae bajo la presa y el sistema de Satanás ahora trabajar comprar viajar siempre lo digo esto no es malo es cuando vivimos para esto ¿si lo entienden verdad? entonces ¿qué es aquí postrarse ante Satanás? no solamente es una estatua con cuernos rojos ¿verdad? botando sangre por los ojos y tirarse en el suelo no se está refiriendo a eso lógicamente en el Antiguo Testamento la postura si implicaba adoración en el Nuevo Testamento no por ejemplo en el Antiguo Testamento el que se postraba de rodillas estaba ya adorando porque era terrenal la idea del Antiguo Testamento ahora es a lo que le damos la vida el tiempo le voy a hacer una pregunta con delicadeza ¿usted cree que cuando usted da dinero a cualquier organización a su familia a la iglesia ¿usted está dando parte de su vida si o no? piénselo bien cuando usted da dinero ¿usted está dando parte de su vida? pueden decir no sabemos si o no si verdad ok ¿alguien sabe por qué? porque das tu vida por el trabajo o sea tu tiempo es tu vida a lo que le dedicas el tiempo le estás dedicando tu vida entonces fíjense como ofrendar a la iglesia por así decir estás dando parte de tu vida aunque ofrendar no es la adoración si no tienes el entendimiento de lo que es adoración pero cuando das el dinero con el entendimiento espiritual estás dando parte de tu vida cuando le das dinero a tu familia le estás dando parte de tu vida ahora trabajar es parte ¿cuándo se entiende eso? es parte de la vida pero no toda la vida y desafortunadamente a veces hay personas que tienen dos, tres trabajos respeto al que lo hace por necesidad pero cuando es por algún lujo personal ya estamos entrando en el sistema de este mundo y nos está arrastrando y por esa razón no podemos agradar o vivir para Dios fíjense lo que dice Juan 14 vamos a a Juan 14 es el último libro de los evangelios Juan 14 verso 30 muchas veces por causa de los falsos que han engañado tanta gente le han quitado su dinero luego algunos cristianos caen en el error que dicen bueno no es la cantidad Dios ve el corazón pero el problema es que a veces ahí se ve tu corazón en la cantidad no estoy hablando de cantidades pero a veces por el engaño de otros lo que hacemos es dar menos porque hay un falso entonces que bueno que el espíritu nos dice cuánto dar cómo dar cuándo dar etcétera porque por eso están este tema del dinero es tan confrontativo porque desafortunadamente muchos aman el dinero y dicen es que yo he trabajado muy duro para conseguirlo para yo darlo así tan fácil porque has dado parte de tu vida entonces fíjense cómo hemos podido ver que aún el dar dinero a lo que sea estamos dando parte ¿se acuerdan cuando Jesús dijo no es la vida más que el vestido el cuerpo en este caso y Jesús dijo cómo es posible que yo me mate por comprarme esto ¿se imaginan? me estoy muriendo por el trabajo pero estoy vestido entonces la idea allí es que no debemos darle más importancia al cuerpo físico que a la vida a nuestro ser porque al final del día a quien usted vistió muy bonito al que usted maquilló muy bonito las mujeres los salones que pagaron yo sé que no es en vano pero un día pasará vanidad mientras que su alma puede estar desafortunadamente no en la vida de Dios fíjense lo que dice Juan 14 30 Jesús refiriéndose a Satanás dice no hablaré ya mucho con vosotros porque viene ¿quién? el príncipe de este mundo ahora ¿qué es un principado? lógicamente se reconoce como el príncipe está por debajo de un rey ahora ya por ahí entendemos que la autoridad entregada a Satanás es de parte de Dios pero Satanás tiene potestad sobre el hombre cuando el hombre adora la idea la filosofía el mover la corriente el sistema de este mundo cae por debajo de su como muchos dicen lo tenemos pisado háganle así ¿verdad? y Satanás le está haciendo la cabeza así es porque no se dan cuenta que por falta de conocimiento de la verdad Satanás lo tiene bajo su dominio fíjense que Jesús le llama a Satanás príncipe de este mundo dice y él nada tiene en mí se refiere a que no hay nada que Satanás me pueda tentar ¿verdad? porque el Señor era puro ahora fíjense como cuando iniciamos el texto dice Jeremías que el corazón ¿qué es? engañoso en otras palabras corrupto en otras palabras es muy fácil si usted le ponen aquí una cruz y aquí le ponen una mansión ¿hacia dónde se van los ojos? yo sé que a la cruz ¿verdad? bueno sabemos que no ¿verdad? decimos ¡ay la cruz! ¿verdad? no es por aquí por la casa ¿qué quiere decir? que eso tiene algo en nosotros por causa de nuestro corazón corrupto nuestra inclinación va a ser más al placer terrenal pero en Jesús no fue así a Jesús no le atraía nada de eso sino le atrajo la cruz entonces cuando Jesús dice Él no tiene nada en mí quiere decir que no hay nada con que Satanás me pueda tentar porque mi corazón no es corrupto ¿por qué razón? porque la semilla de donde Jesús nació fue del Espíritu Santo y no tuvo ninguna conexión con Adán o sea no hubo corrupción en Jesús sino que era puro ahora usted y yo cuando nacemos de nuevo tenemos la naturaleza de Dios y también la del viejo hombre pero ahora tenemos que decidir la mansión o la cruz eso es lo que Cristo dice el que me quiere seguir la mansión ¿verdad? o así dicen los falsos la cruz fíjense lo que dice primera de Juan 5.19 no lo busquen porque luego vamos a otro texto lo voy a leer bien rapidito primera Juan 5.19 dice sabemos que somos de Dios ¿cuántos son de Dios? amén y el mundo entero está bajo el maligno ahora fíjense como aquí la palabra identifica los del mundo y los hijos de Dios dice somos de Dios pero el mundo entero está bajo el maligno ahora el que no es nacido de nuevo desafortunadamente está bajo el maligno fíjense lo que dice segunda Timoteo 2 25 ahí si quiero que vayan segunda Timoteo 2 25 creo que se oyó pestañeando es la luz tiene corazón corrupto un falso bueno si no le molesta a usted a mí tampoco segunda Timoteo 2 25 fíjense lo que dice aquí Pablo le está hablando a Timoteo ¿verdad? dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen aquí es a la verdad por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad ahora parece ser como que Dios le da la verdad a algunos o el arrepentimiento y a otros no no se está refiriendo a eso lo que pasa es que Dios es el único que ve el corazón cuando de verdad se abre y la verdad solamente viene a aquellos que abren su corazón entonces si ellos se arrepienten Dios le concede el arrepentimiento o sea se acuerdan de Jacob y Esaú que dice que Esaú lloró mucho y luego pudo conseguir el perdón de Dios pero Dios no anda buscando más que seamos honestos de corazón nada más entonces si usted es honesto de corazón y busca a Dios Dios le va a dar le va a dar su verdad pero fíjense lo que dice luego dice 26 y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a que a la voluntad de él ahora el engaño más grande que Satanás ha podido usar durante los tiempos es hacerle creer al hombre de que no está siendo engañado esa es la una de las mentiras más grandes ¿por qué? le voy a decir por qué lo vamos a ver en otros ejemplos por la razón de que cuando razonamos humanamente usamos lo terrenal decimos no yo estoy bien o sea no sé por qué los cristianos todo es el diablo y Satanás y los demonios ¿verdad? pero la palabra dice que el que no tiene a Cristo el que no ha nacido de nuevo está bajo el yugo de Satanás incluso hay cristianos que están bajo el yugo de Satanás porque la palabra primera de Juan utiliza una evidencia de qué significa estar en él y el que siendo cristiano no está en él está bajo Satanás también fíjense lo que dice más adelante en el mismo texto dice cautivos a la voluntad de él de Satanás cautivos presos esclavos el corazón siempre optará por aquello que es su propio bienestar personal según su capacidad de entendimiento quiero explicar eso el pecado produjo en la humanidad crear su propia idea de justicia eso produce produjo el pecado por ejemplo cuando Adán y Eva pecaron lo primero que hicieron fue esconderse pero luego se hicieron que hojas de higuera verdad ellos cubrieron ellos su desnudez eso es algo natural en todos nosotros por naturaleza pero ahora la palabra dada debemos de ver la justicia de Cristo que es la que nos reviste del Espíritu Santo pero por humanamente siempre es así usted y yo optamos por argumentar con alguien de que yo tengo las razones como yo digo bueno desafortunadamente cuando no tenemos la palabra de Dios estamos utilizando el medio humano o el mundo o la carne para razonar la verdad no sé si me estoy dando a entender o sea para usted poder contrastar de que Satanás me está engañando ¿qué necesita? la palabra de Dios porque es en ese contraste que usted va a poder diferenciar si Satanás le está diciendo la verdad o la mentira claro estoy metaforizando aquí un poco Satanás nunca dice verdad pero para usted decir Satanás no me está engañando usted tiene que estar en la palabra no puede discernir a Satanás en la carne solamente se puede en el espíritu analicemos la diferencia de cómo piensa un cristiano y un no cristiano no se le olvide que usted y yo a veces pensamos como no cristianos verdad estamos también en ese grupo número uno el cristiano razona el no cristiano perdón el no cristiano razona por medio de las cosas que son de su propio beneficio según su entendimiento por ejemplo su motivación de vivir es buscar las cosas de este mundo a lo que me refiero es esto cuando alguien del mundo no creyente dice estoy bien no lo está diciendo porque está a cuentas con Dios lo está diciendo porque a lo mejor le está yendo bien económicamente o le está yendo bien físicamente o está en medio de un placer terrenal etcétera lo que usa es la comodidad el placer y la seguridad de este mundo es así como el no creyente cree que está bien es difícil predicarle a una persona que cree que está bien bien difícil porque tenemos una gente sufriendo en el hospital es fácil porque lo ven como bueno este me puede orar y a lo mejor me puede sanar pero el que dice que está bien es más difícil porque dice no yo estoy bien con Dios yo le pido a Dios mira Dios me ha bendecido verdad pero no sabe que su corazón está corrupto que va camino al infierno no lo sabe entonces fíjense como es tan difícil discernir o imposible es la palabra sin la palabra sin el espíritu según el mundo todo se encuentra en el dinero si usted se para un día en Times Square en el Bajo Manhattan a las 9, 8 de la mañana y se para allí media hora a mirar a la gente y usted ve el gentío como dicen en mi país detrás de que andan del dinero ahora no estoy diciendo que es malo me estoy refiriendo a lo que mueve el mundo el dinero bueno quiero que me acompañe en la primera Timoteo 6 primera Timoteo 6 creo que he compartido anteriormente de que no es malo buscar a Dios para nuestro bienestar el problema de eso es que si no entendemos que su presencia es lo que produce nuestro bienestar es ahí donde viene el problema entonces porque Dios nos diseño para querer lo mejor lo bueno por ejemplo Efesios 4 26 dice nadie nunca jamás negó su propia carne o sea nunca nadie va a querer lo peor para sí sino lo mejor la pregunta aquí es que es eso mejor verdad verso 6 primera Timoteo 6 están allí antes de leer eso quiero que piensen en esto nuestras vidas dependen mucho de como vemos el mundo por ejemplo si su percepción del mundo es yo creo que la vida consiste en tener dinero progresar tener casas carros etc si ese es el concepto de prosperidad nuestra vida depende mucho de ese concepto luego voy a explicar lo que quiero decir pero la Biblia nos enseña como debemos de mirar el mundo y es como peregrinos y extranjeros no debemos dejar que nada de este mundo obstruya el plan de Dios ahora si en la voluntad de Dios en ese plan que Dios tiene Dios te permite tener dinero casa bueno gloria a Dios hay algo que Dios va a hacer con eso pero nunca debemos decir es que quiero servir a Dios pero el problema es que algo del mundo no me deja y va notando como no tiene nada más que ver con drogas alcohol robar matar sino el simple hecho aunque usted sea un hombre responsable una mujer en su trabajo si eso le quita el tiempo de pasar tiempo con Dios es idolatría fíjense lo que dice el verso 6 aquí también Pablo a Timoteo aconsejándolo dice pero gran ganancia es quien me ayuda la piedad piedad significa devoción a Dios no devoción a la iglesia ni siquiera a la Biblia misma como libro aunque encontramos a Dios en la palabra pero hay personas que son muy muy idolatran el libro por así decir y no a Dios no se si entienden ese término pueden ser muy conocedores de la palabra pero no obedecen no buscan su presencia no oran no adoran etcétera entonces yo a veces cuando digo esto yo sé que crea un poquito de confusión pero no debemos de idolatrar el libro sino a Dios adorarlo a él entonces aquí vemos que la palabra piedad significa devoción a Dios ahora que significa la palabra devoción total entrega es la palabra devoción piedad significa una gente piadosa es uno que busca a Dios con su vida y su corazón dice gran ganancia es la piedad acompañada no yo creo que todos lo digan duro de contentamiento ¿saben por qué? porque hemos creído desde pequeño culturalmente y como usted lo vea de que el que es conforme es ¿cómo le llamaríamos? ¿eh? uno que se conforma con poco verdad es poco el que poco tiene poco es mediocre es la palabra exactamente pero el mundo es lo que ha dicho esto no la palabra de Dios porque fíjense lo que dice la palabra contentamiento es la palabra satisfecho satisfecho contento conforme hay un dicho por ahí que dice no te conformes con menos ¿verdad? verso 7 dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo ¿qué es el sustento hermanos? pagar su renta su luz y su comida el abrigo su ropa ahora ahí lógicamente nosotros lo vemos diferente yo no sé Pablo en qué estaba pensando pero yo veo sustento ahí como langosta televisores de 95 pulgadas ¿verdad? abrigo Louis Vuitton Gucci Versace la marca cara ¿verdad? así lo veo yo ¿cómo usted lo ve? ahora ¿cuántos saben que no está diciendo eso el texto? al que Dios se lo da ¿verdad? que lo disfrute pero fíjense lo que dice luego estemos contentos con esto no es cierto hermanos si no tienen que decir amén que la mayoría de nuestra queja tiene que ver por no tener más un poco más ¿qué tiene de malo tener un poquito más? ¿verdad? verso 9 porque los que y esta palabra la van a ver repetidamente porque los que ¿qué dice? quieren ¿sabe a qué se refiere esa palabra quieren? corazón la palabra corazón tiene que ver con el querer nuestra voluntad dice los que quieren ahora si usted quiere cambia esa palabra por motivación si los que se motivan por buscar estas cosas lógicamente esa palabra se puede usar los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres perdón en destrucción y perdición y luego viene el contexto del 10 dice porque es raíz y aquí raíz es el origen de donde procede todo el mal cuando atracaron a alguien fue por dinero los gobernadores que oprimen a los esclavos a los pobres es por el dinero el mundo se mueve por dinero trabajamos por dinero o sea todo lo que el mundo ofrece el dinero es su origen su motor que lo impulsa dice porque raíz de todos los males es y luego dice el amor al dinero no el dinero sino el amor al dinero dice el cual codiciando a algunos ¿qué sucede? se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores mas tu hombre de Dios huye de estas cosas y luego dice y sigue la palabra sigue le está diciendo inclina tu corazón hacia sigue estas cosas lo que va a decir a continuación la justicia la piedad la fe el amor la paciencia y la mansedumbre voy a decir algo que lo va a confrontar mucho y yo sé que a mi también si ponemos en balanza el esfuerzo que ponemos al trabajo y a la búsqueda de Dios yo creo que no podemos ningunos hablar de eso mejor nos quedamos calladitos pero en balanza porque aquí está diciendo que debemos de dar nuestra vida por causa de Dios o del evangelio hay que trabajar pero mi corazón está inclinado a Dios hay que comprar ropa hay que comer se entiende y yo siempre lo veo así quizás muchos me vean como aquel que condena la riqueza nunca lo he dicho pero yo creo que como cristianos debemos esperar que eso venga de Dios no que estemos allí buscándola porque dice el texto que los que quieren enriquecerse caen en muchos dolores ¿cuántos quieren caer en dolores? yo sé que ningunos pero muchos quieren riquezas y las dos van juntas que cosa eh bueno hermanos nuestra motivación depende también de nuestro entendimiento si usted piensa por ejemplo aquí yo tengo una botella con agua bueno las dos tienen agua pero imaginemos que está vacía ¿verdad? y otra tiene agua ahora la Biblia utiliza la palabra cisternas rotas y fuente de vida cuando no tenemos entendimiento espiritual pensamos que aquí está la riqueza en las cisternas rotas no en la fuente de vida por ejemplo ¿cuántos saben que es íntegro ahorrar dinero? ¿verdad? es bueno pero el que tiene a Dios no tiene que ahorrar no dinero me refiero todo lo conforme a la vida ¿por qué razón? porque Dios es fuente inagotable fuente inagotable ¿usted sabe por qué hay que ahorrar? porque se acaba hay que guardar un poquito porque se acaba el dinero pero en Dios no el que permanece en él dice que correrán ríos de agua viva está hablando ahí de la saciarnos de su agua pura y viva que nos llena la alabanza decía tú lo llenas todo y esa misma agua es la que nos lleva al cielo dice y nos impulsará a la vida eterna ¿cuántos glorifican a Dios? bueno su corazón depende mucho de cómo usted ve el mundo hermano si usted desconoce de la palabra de Dios nunca sabrá que todo pasará nunca sabrá que todo pasará y todo lo que procede del mundo se origina en Satanás viendo el ejemplo segundo que es la razón como razón al cristiano y es por medio de la palabra nosotros ahora tenemos la mente de Cristo nosotros pensamos como Cristo piensa si somos peregrinos en esta tierra estamos pasando y yo entiendo hermanos yo sé que Dios nos permite disfrutar dice que Dios nos da todo para que lo disfrutemos lo dice el mismo libro de 1 Timoteo 6 pero una cosa es disfrutar lo que Dios da y otra cosa es querer disfrutar la vida que Dios no nos ha dado hay una diferencia allí yo no puedo disfrutar de un Ferrari que Dios no me ha dado y dar mi vida para querer disfrutar eso pero si Dios me bendice con cosas vamos a decir que son para disfrutarlas nunca permitir que sean de prioridad en mi vida pero la disfruto y ser generoso para compartirla con el pobre esa es la idea de Dios mis amados el libro de primera de Corintios 2 no tienen que buscarlo nos dice que tenemos la mente de Cristo ahora ahora nosotros somos movidos por el entendimiento de la palabra de Dios todo lo que decidimos debe ser medido por esta palabra a veces oigo hermanos que si cuando piden consejo muchos cuando preguntan el consejo yo digo wow pero eso no tiene nada que ver con Dios y yo soy pastor yo no soy psicólogo ni doctor yo lo que soy es pastor o sea yo mi trabajo es dar la palabra y me dicen pastor como puedo verdad pintarme el pelo no me lo han preguntado eso pero un ejemplo y yo bueno yo no trabajo en el salón le estoy usando un ejemplo así pero hay preguntas que parecen a esas y yo digo no yo no sé yo no trabajo con eso mi trabajo es la palabra entonces cuando yo veo un cristiano que andan por esos lados buscando esas cosas ya yo veo que anda vano anda inventando porque Dios hermanos dice la palabra yo quiero repetir eso hasta que se me seque la garganta buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás Dios lo añadirá el trabajo es un medio de nosotros reflejar su justicia pero el trabajo no es nuestro reino ni nuestro centro o fuente de vida eso debemos entenderlo yo sé que vivimos en un país donde te te saca el jugo con el tiempo pero debemos esforzarnos más dice los salmistas decían yo busco más tu palabra más que la plata y el oro Job decía yo aprecio tu palabra más que mi comida física o sea tenía el entendimiento David siendo rey verdad y muchas veces ya no era rey pero ya siendo rey él decía que mi delicia está en tu presencia en Moisés que leímos el mismo creo que fue lo leí aquí Hebreos 11 24 dice que Moisés por fe dejó todo increíble hermanos fíjense que para un cristiano para un no cristiano perderlo todo es una señal de fracaso para un no cristiano para un cristiano perderlo todo es la señal de victoria si lo entendieron para el no cristiano cuando lo pierde todo es señal de fracaso pero para el cristiano no miren lo que dice en Filipenses 3 Filipenses 3 verso 7 un ejemplo de eso que estoy hablando Filipenses 3 verso 7 dice Pablo aquí fíjense lo que dice Pablo ahora en este capítulo Pablo por un momento dice si alguien cree que vivía cómodo tenía conocimiento etcétera yo lo viví todo comienza diciendo el texto el 7 dice pero cuantas cosas quiero que digan conmigo eran eran ¿verdad? tiempo pasado si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas ¿verdad? eran para mi ganancia ahora notan la percepción de Pablo antes de Cristo eran ganancia su entendimiento acerca de lo que él pensaba riquezas posición conocimiento de la Torah de la ley o sea fariseo de fariseos dice que él para él eso era ganancia dice las he estimado como pérdida por amor de quien ¿qué dice el texto? ahora noten que no dice por amor a Cristo y es aquí donde quiero explicar esto Pablo no está diciendo yo dejé el mundo porque amo más a Cristo yo dejo el mundo esa es la idea de nosotros yo dejo el mundo para que el amor de Cristo esté en mí el amor de Cristo produce amor a Cristo fíjense como la fuente de vida es su persona Pablo no está diciendo no yo dejo el mundo porque ahora amo más a Dios nadie de los que están aquí ni yo podemos amar a Dios sin Dios porque él es la fuente donde procede todo amor yo no puedo decir yo lo amo y no lo busco o sea ¿de dónde vino ese amor? esa es la parte donde nos equivocamos dice por amor de Cristo verso 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas diga conmigo todas las cosas del griego todo ¿verdad? del hebreo todo ¿verdad? no del ebrio no del hebreo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de quien ahí no está hablando de conocimiento de la Biblia está hablando de conocerlo a él que claro es por medio de la palabra pero se está refiriendo a la persona no al libro porque ¿quién no puede comprar una Biblia? cualquiera ¿verdad? pero la Biblia la palabra el contenido es lo que nos lleva a él por la fe entonces aquí la idea es con el fin de conocerlo a él luego dice mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? ahora Pablo en cierto momento tuvo abundancia y escasez porque él lo dice en el texto dice el capítulo 4 dice he sido probado en abundancia y también en escasez ¿todo lo puedo? en Cristo ¿verdad? ahora fíjense algo hay que se necesita fuerza para vivir en escasez ¿sí o no? fe pero también en abundancia porque hay que cuidar su corazón dice todo lo puedo en Cristo vivo en escasez pero también en la abundancia necesito de Dios para que no se emanezca mi corazón y no me incline la idolatría fíjense como necesitamos los dos porque como decía anteriormente podemos ser engañados por la necesidad y por el placer porque hoy en día hermanos se usa la prosperidad terrenal para decir que Dios está conmigo y el hombre de Dios necesita andar con un traje de mil dólares y un vehículo de tanto y una casa de tanto eso es mentira hermanos eso es mentira del diablo si le quieren decir así es hermanos porque Dios a muchos de los que están aquí quizás sea yo también nos va a llevar a la tumba sin dinero hermanos solamente con lo necesario porque quizás usted y yo somos a lo mejor codiciosos y no nos va a dar más es posible solo él lo sabe eso porque usted dice no yo soy un hombre de Dios y si Dios me da riquezas a los pobres le voy a dar como todos los que juegan a la lotería y lo primero que hacen es un ticket de abuelo para otro país Dios sabe hermanos que nos hace tropezar y cuando Dios no te da algo y tú se lo pides insistentemente es como el maná te lo da y dice mira ya que tú insistes yo no te lo di por amor pero aquí lo tiene se imagina eso hermanos que Dios por amor nos da menos dígale eso a uno de la prosperidad o a uno que dice que la bendición está en lo que tú tienes es una bendición tener de parte de Dios lo es pero no es exclusivamente la bendición vuelvo y repito hermanos muchos quizás lleguen a tener dinero oraré para que no se dañe otros morirán sin dinero oraré para que no se pierdan o sea fíjense como los dos nos lleva a tener una percepción si no tenemos la palabra de manera errónea dice lo tengo por basura y viene la palabra clave para que dice luego después de basura para esas palabritas en la Biblia son sumamente importantes si por ejemplo el texto anterior dice por amor a Cristo daña el texto completamente esa letrica a porque a Cristo es en mi fuerza pero de Cristo es dependiendo de él entonces dice tengo todo por basura con que fin dice para esa es la motivación hermanos la palabra para es la motivación la intención de Pablo cual es tener todo por basura porque su corazón está inclinado a quien a Cristo entonces esa palabra para usted le puede poner si usted raya su Biblia motivación o propósito para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe notan el de 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 Dios que viene todo de allá pero la fe es lo que me conecta si yo desconecto la extensión la extensión no tiene corriente pero si la conecto si la corriente viene de la fuente de corriente la extensión solamente transmite eso usted y yo somos transmisores mangueras tuberías canales no somos o no debemos de ser cisternas ¿por qué? porque el mundo ha creado un sistema de que todo lo que hagamos es para acumular como el rico necio ¿se acuerdan? se imagina todo lo que tenía y dice bueno ya terminé de trabajar ahora a gozar se ha dicho y lo llama por teléfono ¿aló? si lo estamos llamando del seguro de vida que hoy vienen a buscar su alma ¿quién se quedará con lo suyo? se imagina hermanos toda una vida trabajando para luego oír esa voz de Dios hombre necio hoy vienen a pedir tu alma ¿quién se quedará con lo tuyo? se imagina el dolor entonces cuando va al infierno de allí ya me refería al rico y a Lázaro comienza a evangelizar de allí y él no dijo del infierno ay mi herencia que se la den a mi hermano y que se la no hablo de eso ya hermanos porque se dio cuenta dice todo es basura díganle a mis hermanos que no hagan lo que yo hice para que no vengan a este lugar y fíjense como Pablo lo entendió por amor de Cristo no por miedo al infierno pero por amor de Cristo si no tenemos claro que Cristo en verdad hermanos es nuestra mayor riqueza Cristo su persona no lo que él da él desafortunadamente nos vamos a vender por lo que sea cada persona yo lo veo así tiene un precio hay ladrones de un peso de mil y de un millón los de un millón tienen corbatas si lo entienden verdad pero los de un peso andan en chancletas en la calle recogiendo monedas y rompiendo cristales de carro para coger las monedas pero los dos son ladrones los dos entonces yo puedo ser muy íntegro hasta cierto nivel no yo no le pongo la mano a este dinero verdad mil dólares pero si veo 50 bueno con eso compro un pasaje me voy lejos verdad fíjense como la integridad depende de nuestro amor a Cristo de que si Cristo es lo mayor que tenemos lo que nos ofrece el mundo va a quedar aquí abajo entonces debemos cada uno de nosotros crecer en el amor de Cristo ahora fíjense en algo hermanos mi esposa me compartió algo que escuchó y a mí me ministró mucho y lo he tomado para mí me gustan esos dichos porque cambian tu pensamiento era una predicadora que decía si tú vas a un lugar sea donde familiares amigos no sé verdad si visitan a alguien y usted identifica que esa persona o ese grupo o ese lugar te influencia más a ti que tú a ellos que es lo mejor hacer no ir pero si tú reconoces que donde quiera que vas tú eres la influencia de Cristo entonces es la luz verde de que podemos ir está bueno eso verdad porque a veces nos encontramos en un lugar y dice ay si yo hubiera sabido no vengo y de verdad nos falta sabiduría en eso a mí me gustó mucho eso porque ahora cuando yo pienso en visitar digo no es que me me absorbe esa persona me consume y me pone al punto que pierdo el gozo se va el espíritu y me vacío pero uno tiene que ser sabio decir bueno no con ese hermano yo Dios me da fortaleza y puedo claro en todo esto no es en nuestras fuerzas en Dios pero conforme a la madurez conforme a que tanto hemos muerto al amor a las cosas de este mundo tiene sentido ¿verdad que sí? bueno Pablo dijo tengo por basura todo por amor de Cristo si nuestra búsqueda de Dios no es por quererlo a él estamos envanecidos Pablo le dijo a Timoteo si estos hombres a quien tú pastoreas no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido y delira de cuestiones necias que también traspasan los corazones de hombres sin fe o sea es increíble hermanos por ejemplo hemos estado viendo esa palabra motivación y cuando iniciaba les explicaba un poquito de lo que es el corazón ahora recuerdan que se lo simplifique a la palabra querer todo lo que usted quiere esa es su voluntad quiero que se quede con eso cuando usted dice por ejemplo quiero comer lógicamente usted va a ir a que fíjense como el querer lo lleva a eso ahora aquí el punto es a quien queremos más por eso Dios lo dijo en primer mandamiento amar a Dios con todo tu corazón con toda tu mente toda tu alma y tus fuerzas y a tu prójimo como te amas a ti ahora fíjense que sabio es Dios Pablo dice amor de Cristo verdad como se adquiere el amor de Cristo amándolo a él sobre todo y si yo busco el amor de Dios mi amor va a ser puro el cual me llevará a amar a mi prójimo de manera pura ya no va a ser el amor fingido el amor el amor no va a ser este buscando nada a cambio sino el amor de Dios que es sacrificial la palabra querer en la Biblia se le da el sentido de corazón Jesús la usó mucho y esto también le va a servir al estudiar la Biblia de que no brinquen estas palabras con de para todo eso tienen que tomarlo en cuenta porque incluso van a ver textos que voy a citar de la palabra querer fíjense lo que dice Santiago 4.4 vamos allá Santiago 4.4 por eso es que la Biblia cuando habla de voluntad anhelos deseos no siempre usa la misma palabra pero el contexto le va a ayudar voluntad es querer voluntad es que querer no se le olvide eso Santiago 4.4 dice oh almas adúlteras están allí ahora que es adulterio es una persona que está comprometida con alguien y se va con otro o con otra verdad bueno fíjense aquí porque el señor le dice adúlteros no sabéis que la amistad del mundo es en amistad contra Dios ahora vamos a pararlo ahí usted diría señor pero yo no yo no yo no soy amistoso con el mundo yo ni salgo de mi casa pero fíjense lo que dice luego dice cualquiera pues que ayúdenme que quiera ahora notaron la palabra querer cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios saben porque Dios lo ve así yo uso un ejemplo el domingo mi esposa bueno creo que lo oyó ella pero un ejemplo de cuando yo soy abrazado de ella verdad ahora mi cuerpo está al lado de ella pero mi corazón puede estar inclinado a otra mujer es posible si verdad eso se llama como adulterio pero yo estoy con mi esposa y me tira un foto no no es un hombre serio verdad es su esposa es íntegro pero yo estoy amando a otra estoy usando un ejemplo claro pero lo que me hace a mi ser fiel a mi esposa es que todo mi ser mi mente esté pensando en ella mi cuerpo esté con ella y mi corazón esté inclinado a ella eso es lo que Dios le llama amor o sea ahí entendemos que querer en el querer es donde está el adulterio Jesús dijo ustedes escucharon que fue dicho que si ustedes matan a alguien merecen la muerte pero Jesús dijo pero yo os digo que el que quiere matar a alguien merece la muerte porque odiar es querer matarlo es duro o sea el estandar de la palabra de Dios es perfecto hermanos y eso nos lleva a correr a Cristo señor por favor ayúdame no puedo yo solo pero fíjense Santiago dice el que quiere y aquí la palabra querer es desear anhelar voluntad propósito motivo causa el por qué todo es lo mismo el por qué hago lo que hago cuando usted viene a la iglesia por qué lo hace cuando ofrenda por qué lo hace cuando lee la Biblia por qué lo hace cuando busca a Dios por qué lo hace tienen que preguntarse de dónde viene yo me lo pregunto hermanos también porque no siempre hay una buena motivación en lo que hacemos no siempre no siempre tenemos esa pureza verdad si no estuviéramos levitando aquí como ángeles miren lo que dice Mateo 23 37 otro ejemplo de la palabra querer Mateo 23 37 fíjense Jesús a qué se está refiriendo aquí en este llanto ante Jerusalén dice el 37 están en Jerusalén Jerusalén llegaron ahí Mateo 23 3 37 dice Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ahora fíjense lo que dice Jesús cuántas veces que dice quise quise ¿saben lo que quiere decir eso? que la voluntad de Dios es la salvación el querer de Dios es salvarnos dice Jesús cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y qué dice luego y no quisiste no quisiste ¿por qué? porque su corazón estaba lejos el querer hermanos no se olvide de esto nunca diga quiero si no va a ser nada porque el querer y no hacer demuestra el no querer el querer y no hacer demuestra no querer muchos se pueden y esto se usa para calmar la conciencia no yo quiero agradar a Dios yo quiero seguir a Cristo yo quiero hacer para Dios yo quiero servir a Dios pero nos quedamos allí ¿verdad? como la estatua de Colón sin movernos entonces es mejor prepararnos a decidir y dejar que nuestros hechos demuestren nuestro querer porque a veces podemos calmar nuestra conciencia diciendo es que quiero agradar a Dios si pero Dios te demanda esto, esto y esto ay si estoy tratando y estoy tratando con eso yo sé que se toma tiempo bueno mientras tú piensas en levantar tu cruz todavía no quieres es una realidad que nos conciende a todos hermanos nadie está exento a esto fíjense lo que dice Juan 5.5 Juan 5.5 estoy usando estos ejemplos para que veamos de donde procede la motivación que tenemos hacia Dios Juan 5.5 dice y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo verso 6 dice cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo que le dijo quieres ser sano ahora usted y yo lo veríamos como hello señor claro que sí o sea tengo treinta y tantos años que no camino claro que quiero lo que pasa que Jesús está haciendo una pregunta aquí que no todos quieren ser sanados físicamente claro dice quieres ser sano señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo estoy que yo voy otro desciende antes que yo ahora fíjese como Jesús hermanos es importante Dios que es el mismo Jesús es un Dios de hechos no de palabras hermanos no améis de palabras sino de hechos dice la palabra fíjese como Jesús no entró en un debate teológico de que es una falsedad que el ángel no es el que salva o el que sana notaron que él le dijo están creyendo en algo pagano Jesús no se lo mencionó sino que le demostró lo contrario con hechos es lo que debemos hacer no debatir con el no creyente o con el que cree algo mal sino demostrarlo por la luz porque solamente la luz le va a dejar entender que tú tienes la razón y yo palabras aunque sean verdad verdad se la lleva el viento pero los hechos no entonces aquí Jesús no entró en ese debate teológico mira te voy a decir algo eso que tú crees de ángeles eso es pagano eso es mentira pero la creencia del hombre allí dice yo haría lo que sea por ser sano demuéstrame lo que tú dices que es mentira eso fue lo que Jesús hizo fíjese lo que le dice Jesús le dijo levántate toma tu lecho y vete y anda ahora notaron aquí la pregunta y la orden de Dios si quieres ser sano levántate y anda le voy a decir algo hermanos cuando yo estoy seguro de esto pero soy yo no estoy diciendo que es absoluto pero es como yo lo veo yo estoy segurísimo que la fe entra simultáneamente decidimos actuar así yo lo veo yo no creo y quizás la biblia me ayuda a creer y hay textos que me ayudan a afirmar lo que digo a lo que me refiero es esto imagínate el paralítico verdad no se puede mover la fe que él aquí demostró fue en levantarse cuando hizo el esfuerzo queriendo creer hizo así con la cabeza en el momento que hizo así entró su poder porque cuando usted se acuerda de Josué los sacerdotes y el arca que él le dijo avanza que el mar se va a abrir dice la biblia que pisando el agua se abrió el mar se secó notan que a veces queremos ver a Dios moverse nosotros viendo televisión no se si me doy a entender a veces queremos queremos ver la mano de Dios pero sin hacer nada y Dios activa su poder en nosotros cuando le creemos y creer significa actuar por ejemplo Señor dame la fuerza para ir a perdonar pero queremos la fuerza aquí para que el poder y su fuerza sea lo que nos impulse y no va a suceder debemos decir Señor voy a perdonar ayúdame si lo entienden verdad entonces fe funciona activa la palabra de Dios es viva y eficaz fíjense lo que dice Mateo 16 25 son ejemplos de la voluntad y nuestra motivación 16 25 de Mateo el miércoles pasado no se si fue aquí no fue en la iglesia ya que yo decía que la bendición de Dios se encuentra en el talón de tu hermano no se si escucharon enseñanza y a lo que me refiero es que Dios nos da la bendición luego de la obediencia y cuando usted le está lavando los pies que fue lo que Jesús hizo con los discípulos allí estaba la bendición escondida en el servicio al prójimo Mateo 16 25 dice creo que le dan conmigo porque todo el que quiera están viendo el corazón allí la voluntad todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará fíjense como nuestra motivación hermanos es muy importante porque hacemos lo que hacemos cuando usted dice Cristo me llamó a seguirle y usted dice dos pensamientos número uno quiero seguir a Cristo para que me bendiga verdad quiero una casa quiero una pareja quiero dinero quiero sanidad y voy a voy a vivir en santidad motivación correcta o incorrecta incorrecta pero luego viene la otra pregunta señor aquí es la voluntad te voy a seguir aunque me muera aunque pierda la vida voy a levantar mi cruz y yo sé que tú me vas a ayudar aunque no me des nada a eso Dios anda buscando ven la diferencia de la motivación entonces por eso muchos no crecen muchos no cambian porque no quieren si usted está batallando con un pecado o yo que no ha podido ser resuelto es porque no hemos querido dejar ese pecado porque en el momento que lo dejamos crea dolor o causa dolor y decimos señor es difícil y el señor te dice no no quieres no quieres esa es la idea de cuando el señor decía quieren ver ejemplos así lo voy a parafrasear del querer le dice el señor a uno síganme y mientras caminan su corazón no estaba en dirección norte con Jesús sino caminando con el corazón en dirección sur con la familia señor te voy a seguir pero primero permíteme despedirme donde estaba el querer se fueron no queriendo el señor le dice el que mete la mano en el arado y da vuelta atrás no es digno o sea no está preparado todavía y por eso el texto dice Marcos lo voy a leer bien rapidito para que no lo busquen Marcos 8.34 y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mi niéguese así mismo tome su cruz y sígame en unas palabras cuando una persona decide casarse aquí hay matrimonios ¿verdad? tenemos a la hermana Carolina Gloria Génesis la hermana Antonia mi esposa y demás cuando usted decidió casarse yo sé que los que están solteros también si tuvieron matrimonios usted le dijo que sí ¿verdad? el que lo casó y le dijo que no a cuantos o a cuantas millones aunque no la conozca o lo conozca entonces fíjense que decirle que sí a Cristo es decirle que no al mundo entonces ya mi motivación es seguirlo a él pase lo que pase y si no me da dinero le sigo porque mi corazón está hacia allá y si no me sana de mi dolor aquí si sigo cojo hasta allá bueno ahí está la pregunta esos son obstáculos que te van a demostrar si de verdad lo sigues a él como yo siempre digo hermanos los varones nuestras espositas bellas, lindas que las miramos ay tú si eres bella un día se va a arrugar un día se va a arrugar y debemos llamarla igual entonces quiere decir que no nos casamos con el cuerpo nos casamos con ellas ahí está en tu vida pero es la verdad hermanos un día mi esposa esa carita así verdad lisa que no se le tiene una arruguita un día comenzará el ojo a ser así no sé si la nariz la rayita aquí y me va a preguntar mi amor ¿me quieres? claro ese amor ahí no tiene que ser obligado pero bien hermanos miren cuando usted se casó usted dijo quiero ¿aceptas? ¿cuántos dijeron acepto? aceptamos entonces seguir a Cristo es un matrimonio hermanos y dentro de ese matrimonio allí está las reglas de que debemos hacer yo le llamo también a la ceremonia matrimonial un sepelio ¿saben lo que es un sepelio? es la ceremonia de un funeral o sea allí hay una ceremonia matrimonial y a la vez un sepelio porque allí en ese momento murió el yo y ahora vivo para mi esposa y ella para mí entonces cuando a veces decimos wow yo quiero seguir a Dios pero es difícil ese difícil significa que no quieres no estoy siendo duro es la verdad porque yo lo he podido ver en mi hermanos en cosas que Dios me ha quitado digo yo wow pero que fácil esto se resolvió pero por mucho tiempo fue difícil y pude identificar que era que yo no quería aunque orando diga Señor quítamelo si pero cuando tú me lo des Dios no te lo va a arrebatar como dicen por ahí él te lo va a quitar o tú se lo vas a entregar y él te va a ayudar así también es con el pecado bueno para no durar mucho todo deseo hermanos motivación que procede del mero pensamiento humano ¿de dónde procede? de Satanás ¿qué significa nueva naturaleza? lógicamente ahora tenemos un nuevo pensamiento un nuevo sentimiento un nuevo deseo pero los tres son producidos por el Espíritu Santo primera de Juan dos quince vamos allá uy está tarde ya estamos terminando ya primera de Juan dos quince permítame leérselo porque estamos un poco tarde no quiero tomar su tiempo dice la palabra no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo y aquí amar es lo mismo que querer el que quiere el mundo dice el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo todo lo que hay en el mundo ahora quiero que quiero que entiendan esto hay cosas en el mundo que no son pecado que nosotros lo podemos convertir en pecado por ejemplo un plato de comida no es pecado pero si se come ocho es pecado entonces cuando la palabra dice los deseos del mundo se está refiriendo a esa atracción sensual de querer estar en este mundo y disfrutar el mundo y como yo he dicho muchas veces hay cristianos que quieren que la vida eterna sea aquí en la tierra y no en el cielo dice todos los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre podemos ver hermanos que la palabra motivación tiene la idea del impulso que nos lleva a ejecutar alguna obra determinada eso es motivación ¿cuántos en la mañana cuando se tienen que levantar a trabajar tienen que recordarse que tienen que ir obligatoriamente porque usted dice ay señor quisiera quedarme aquí y luego te dice la renta mañana ¿qué hora es? ahora ¿vieron la motivación? o sea ¿de dónde vino la fuerza? miren yo recuerdo cuando yo a veces me parqueaba en un lugar que había que mover el vehículo a las 7 de la mañana si no lo tengo por costumbre no lo hago porque se me olvida luego veo la alarma pero no sé qué es para mover el carro y una vez recuerdo que estaba así cansadísimo no podía ni levantar un brazo y sonó la alarma hermanos y yo tranquilo tranquilo cuando yo me acordé del carro yo di un brinco que casi me pego como el hombre araña del techo ahora le pregunto ¿de dónde vino la fuerza? que no quiero que se me lleve mi carro me motivé me automotivé ¿verdad? me automotivé para que no se me lleven el automóvil porque la palabra motivación significa movilidad movilizar tu cuerpo la falta de motivación consiste en no ver el beneficio en aquello que tienes que hacer nos falta motivación para leer la Biblia porque a veces no creemos que en ella encontramos la vida eterna ay quiero leer la Biblia oye la leorita falta motivación pero es porque no entendemos que en ella encontramos la vida eterna todo lo que Dios promete hermanos usted lo quiere según las promesas de la Biblia ¿sí o no? la clave es querer y usted diría ¿qué? sí querer querer eso que Dios le está prometiendo porque el problema es que usted dice ay yo quiero la bendición de Dios la bendición de Dios viene por medio de su justicia y su santidad y decimos no hay otra forma de buscar esa bendición sin santidad yo estoy en el proceso ahí pero mientras tanto no puede darme una muestra médica no mis hermanos el medio de relación con Dios es la santidad fíjense lo que dice segunda testa de la Biblia 2.10 voy a leer los textos rapidito dice y con todo engaño de iniquidad hablando del anticristo dice para los que se pierden por cuantos no recibieron no quisieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira se imagina hermanos a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en las cosas del mundo increíble ese texto o sea todo el que ama este mundo no va a amar la verdad porque la verdad es niégate fíjense el problema fíjense lo que dice Juan 17 17 el que quiere diga conmigo querer el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la palabra es de Dios como usted identifica si la doctrina que enseñamos es de Dios si usted quiere hacer la voluntad de Dios el espíritu le va a dar esa convicción en primera de Juan 2.27 dice que no necesita que nadie le diga si lo que yo estoy diciendo es verdad sino que el espíritu que muere en cada uno de ustedes le va a decir es un falso es un lobo o es un pastor el espíritu se lo va a decir no yo porque los falsos también dice que son verdaderos Satanás se viste ya en el de luz usted conoce el texto porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer Dios tiene que producir en nosotros el querer pero nosotros tenemos que querer hacer su voluntad cuando vemos su palabra decidimos decirle que no a la carne para decirle que si a Dios voy a cerrar con el texto de Galatas 6.7 si me acompaña y ya habrá una tercera parte porque falta un poco más Galatas 6.7 le quiero decir eso hermanos ¿cuántos saben que es imposible engañar a Dios? ¿cuántos saben eso? ¿cuántos saben? o sea podemos tratar podemos hacer lo que queremos pero no podemos es imposible bueno por igual cuando usted refleja una santidad vamos a decir vil o vana o queremos tener cierta posición espiritual por fuera ¿cuántos saben que nos estamos engañando nosotros? ¿cuántos saben que no se puede falsificar el fruto? pero si se puede falsificar la bendición terrenal o sea Dios te puede enviar dinero y también Satanás Dios te puede enviar frutos pero Satanás no Dios te puede dar a Cristo Satanás te puede dar un edificio una iglesia me refiero el Señor te da la verdad al espíritu Satanás solamente te lleva a la manipulación espiritual nota que hay cosas que Satanás y Dios te la pueden dar los dos pero no todo entonces Jesús dijo por el fruto los conoceréis no por la bendición terrenal no por la confirmación de tu oración porque muchos dicen ay lo mismo que le pedí a Dios me llegó eso no quiere decir que es de Dios muchos dicen wow me soñé esto y la hermana me lo dijo el hermano tiene que ser de Dios no los demonios oyen también entonces mucha gente no sabe esto y dice a veces me da pena porque vienen tan emocionados y dice ay pastor estoy contentísimo contentísimo me hizo un sueño y me llamó una hermana de uy tenía tiempo ni que sabía esa hermana y me llamó desde Alaska y me dijo hermana tuve una visión y yo sé pastor que es de Dios que usted hace hermana fue el diablo que le habló pastor lo reprendo sucede hermanos eso y a veces es difícil decirle que no fue Dios que habló o sea eso no es un medio para saber que Dios habló es muy peligroso Galatas 6 7 para terminar dice no os engañéis verdad yo veo esto como han visto el niño boxeador de un año o sea no estoy hablando de un video de un youtube sino imaginario el papá lo tiene agarrado por la cabecita así el papá lo mira como con pene y dice chayo cálmate tranquilo así yo veo ese texto no os engañéis o sea no 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 os engañéis yo lo veo con el sentido de es imposible engañar a Dios esa es la idea del texto Dios no puede ser burlado dice el texto y fíjense lo que dice es aquí donde quiero entrar si usted cree que engaña a Dios se está engañando ¿qué dice el texto? así mismo dice pues todo lo que el hombre sembrare esto también segará miren a veces puede surgir un rumor vamos a decir ¿verdad? no que dijeron que Baruch hizo algo malo ¿verdad? o hermano Miguel o hermano Isaac dijeron ¿verdad? bueno todo su tiempo se va formando y la verdad prevalece la mentira no o sea se puede engañar por un tiempo pero llega un tiempo que ya sale la verdad acabamos de escuchar un pastor de 20 años que estaba involucrado con mujeres en una mega iglesia americano una iglesia de esas así como la de Joel Austin así no sé si lo conocen y salió la noticia 20 años hermanos a veces algo puede esconderse por 50 años pero no prevalece no prevalece y el texto nos está dando un consejo de que lo que usted haga en escondido solamente le afecta a usted claro afecta a otros ¿entiende? pero me refiero inicialmente planificado de nosotros ¿verdad? todo lo que hacemos a escondidas etcétera un día saldrá a la luz y no solamente eso sino que nos va a destruir a nosotros mismos el texto no está diciendo no te engañes que Dios tú no lo puedes engañar sino te estás engañando tú dice todo lo que el hombre sembrar esto segará verso 8 porque el que sembrar para su carne de la carne segará ¿qué? corrupción en otras palabras si usted y yo somos motivados a servir a Dios para un bien personal y terrenal segaríamos corrupción pero fíjense lo que dice luego más el que siembra para el espíritu del espíritu ¿segará qué? ese es el fin de los que quieren a Dios no lo que Dios da verso 9 no nos casemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos pónganse de pie por favor yo recuerdo cuando conocí del Señor al principio es posible que porque el hecho de que tengamos una mala motivación o me explico si usted anda buscando a Dios puede que por falta de entendimiento lo esté buscando mal a mí me pasó verdad mi esposa y yo comenzamos en otra iglesia al principio y yo recuerdo que yo tenía ese anhelo de Dios pero le voy a decir algo hermanos yo sé que a lo mejor a muchos le ha pasado yo pude discernir muchas cosas sin conocer la Biblia muchas cosas muchas cosas que yo desconocía porque me acuerdo del texto de Juan 7 17 el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si lo que está escuchando es de Dios o no ¿saben por qué? porque el Espíritu te lo va a decir el Espíritu te va o a inquietar pero si tú te deleitas en lo que no es de Dios el Espíritu te va a dejar y te van a engañar porque amas más las cosas del mundo que la verdad de Dios eso fue lo que dice lo que dijo según Tesalonicenses que Dios enviara un poder engañoso hay muchos que ya están bajo ese poder engañoso porque amaron más las cosas de este mundo es peligroso hermanos se lo digo de corazón porque a mí me da miedo cuando nosotros no de manera intencional queremos a Dios esto comienza primeramente por un entendimiento la palabra nos enseña que debemos de amarlo a Él el primer mandamiento luego vamos cambiando por medio de la regeneración del Espíritu entendemos que no todos estamos ahí pero ya entendemos ya conocemos el camino a la verdad yo soy el camino la verdad y la vida dijo el Señor entonces es de cada uno de nosotros corregir lo que queremos es de cada uno de manera individual o sea yo puedo predicar un tema pero no lo puedo convencer de querer lo que dice el tema por eso es que no notan que no forzamos a nadie a hacer nada incluso hace un tiempo hablaba con un hermanito allá en la iglesia le dice a veces llegaba tarde le digo notas que nunca te he dicho que llegues temprano porque yo apelo claro con un servidor es diferente porque ya se responsabilizó con la congregación pero cualquier persona que llegue tarde para mí es una parte que no ha madurado porque cuando yo tengo que decirle a usted por ejemplo como vestir vamos a decir usted no lo va a hacer para Dios su motivación va a ser agradarme a mí como pastor o a la iglesia pero cuando la palabra y el espíritu le hable usted lo va a hacer calladito sin tocar trompeta y para quien lo va a hacer para Dios entonces por eso es que yo no yo como pastor es mi convicción y creo que es bíblica yo no ando detrás de la gente diciéndole como caminar como hablar que decir a que hora llegar yo dejo que la palabra solita sembrando en sus corazones yo siembro y el que recibe el que quiere hacer la voluntad de Dios el que es motivado para agradar a Dios esa semilla hermanos dice el texto de Gálatas a su tiempo segará fruto eso es lo bueno de que no podemos falsificar el evangelio porque el evangelio produce algo el evangelio produce Pablo le decía a Timoteo ya para concluir le dice predica el mensaje que es conforme a la piedad y lo que le quiso decir fue predica un mensaje bíblico claro que motive a la gente a buscar a Dios de manera personal yo trato de que el mensaje nunca se ha dirigido a mi en otras palabras hay pastores que predican y como que hace que la gente dependan del pastor humanamente y yo les se lo digo desde ahora cuando cerramos aquí que recogemos que yo voy a mi casa con mi esposa yo soy igual tengo las mismas necesidades necesito de la misma gracia a diferencia que mi responsabilidad es diferente pero somos iguales entonces yo también necesito de esa gracia no hay una gracia especial para los pastores eso es mentira hermanos eso es mentira a mi me pasó algo cuando fuimos a una iglesia donde nos íbamos a sentar en un lugar y las servidoras que estaban allí dijeron no no se puede sentar ahí porque había un letrero de discapacitados y yo lo entendí yo dije oh no no lo vimos porque estaba como escondido el letrero y vino otra hermana de la iglesia y dijo oh no son los pastores y yo lo vi mal eso dice ella oh perdónenme y mi esposa me dice yo le dije no no tenemos que cumplir con lo que dice la ley tenemos que sentarnos donde todo el mundo se sienta porque como nosotros siendo líderes y ejemplos de la grey vamos a tomar ese privilegio yo me sentí mal a lo mejor lo hizo no sé por qué no puedo decir su intención claro cuido su corazón pero yo lo vi mal como que oh es el pastor y fíjense como a veces dañamos a quien Dios llama entonces no somos todos iguales ante Dios claro que sí entonces por qué el pastor sí no yo dije no mi amor para no dañar y ser sabios nos sentamos allí donde nos dijo la hermana entonces ella dijo no perdónenme es que no pasa nada la ley es para todos incluso para nosotros más porque somos modelos del evangelio por así decir entonces le digo esto porque nuestra motivación hermanos debe siempre ser agradarlo a él cuando su motivación es agradar a Dios créanme hermanos créanme su crecimiento va a ser así porque Dios le va a dar conforme a ese anhelo si su anhelo es agradar su carne desafortunadamente dice el texto segará corrupción y nunca va a haber un cambio pero si su anhelo es agradar a Dios no importará el peso de la cruz amén tienen sus ojos por favor padre te bendecimos señor te damos gloria te damos gracias yo te pido señor que lo que hemos aprendido señor podamos cada uno de nosotros de manera humilde honesta y reconociendo que somos pobre en espíritu reconocer que no siempre nuestras motivaciones son correctas reconocer padre que aunque tu palabra que es la verdad nos corrige no siempre nos inclinamos a hacer lo que ella nos dice pero una vez entendido este mensaje señor yo quiero también junto con mis hermanos que mi motivación sea glorificar tu nombre tu palabra dice aún si fuere siervos de los hombres no sería siervo de jesucristo aún si agradaría a los hombres no sería siervo de jesucristo sabemos que no podemos servir a dos dioses a dos señores no podemos estar en el mundo y en tu presencia belial y jesús no tienen nada que ver lo amargo y lo dulce por eso te pedimos que tu palabra produzca en nosotros esa motivación pura para buscarte con toda nuestra devoción en el nombre de jesús que el señor les bendiga hermanos el señor lector 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 Gracias por ver el video.